México alberga misterios insólitos. Uno de ellos lo encontramos en el centro del país, en una ciudad olvidada de 122.000 habitantes, llamada Acámbaro. El descubrimiento se efectuó en 1930. Entonces, en un yacimiento próximo a la ciudad, se hallaron miles de figurillas de barro que parecían representar extraños animales. Lo primero que se pensó era que habían sido elaboradas por una civilización precolombina dada la imaginación, porque aquellas figurillas representaban animales fantásticos que entonces no existían. O sí, pues entonces, en 1930, apenas se sabía nada de los dinosaurios. Se conoció que habían existido, se habían encontrado sus huellas, pero faltaba mucho para que la ciencia diera a conocer cómo fueron físicamente las bestias del Jurásico. Luego los investigadores se dieron cuenta de que quienes modelaron aquellas figurillas ya sabían cómo eran estos enormes animales. En 1945, las figurillas comenzaron a formar parte de la colección de un comerciante teutón apincado en Acámbaro, llamado Waldemars Jarlsworth. Acabó reuniendo nada menos que 37.000 piezas, que según él representaban las formas de los animales que habían poblado América hace millones y millones de años, cuando todavía no existían hombres sobre aquellas tierras. Sin lugar a dudas, aquellas figurillas podrían pertenecer a un científico moderno que partiendo del estudio de huesos fosilizados hubiera reconstruido la forma de los dinosaurios. Pero insistimos, cuando aquellas figurillas aparecieron no se sabía nada sobre los dueños del Jurásico. Cuando las noticias referentes a aquellas figurillas llegaron a oídos de los endoctos hombres del Departamento Nacional de Archivos y Bibliotecas, las calificaron de fraudulentas. Acusaron de la herejía a los habitantes de Acámbaro y pretendieron dar por cerrado el insólito expediente. Pero unos análisis mediante Carbono 14 acabaron por devolver el enigma a sus orígenes. Según aquellos estudios, las figurillas habían sido confeccionadas hace nada menos que 4.000 años. O lo que es lo mismo, alguien, hace 4.000 años, ya sabía cómo eran los dinosaurios pese a que estos habían desaparecido 65 millones de años atrás y pese a que hubo que esperar hasta la década de los 60 del pasado siglo para que se averiguara cómo eran exactamente estos grandes animales. Dos son las hipótesis que han manejado los estudiosos para explicar el enigma. La primera, harto improbable, es que hubieran sido efectuadas por hombres que convivieron con los dinosaurios y la segunda, que fueran responsabilidad de una cultura de hace varios miles de años que de algún modo supiera cómo eran los grandes animales de la época jurásica. Durante años, las figurillas han permanecido aisladas y recluidas en un viejo almacén. Pero ahora pugnan por salir de su ostracismo. Las autoridades locales han iniciado un proceso de limpieza y catalogación de las mismas y lo han hecho para que por fin se pueda averiguar quién fue el responsable de tallar tan enigmáticas piezas.